En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto, que de amor por ti muriera. Vengo a visitarte, mi buen Jesús, a darte gracias, por todas las bendiciones que has traído a mi corazón, a mi familia. Grande eres tú, y te has manifestado en mi caminar. Me has tomado con tu mano amorosa y poderosa, y me has conducido por las sendas que llevan a la vida eterna. Señor Jesús, alabo, bendigo y glorifico tu santo nombre, porque grande eres tú y digno de toda gloria, alabanza y majestad. Señor, para que mi oración sea digna ante ti, te pido perdón por todos mis pecados, las faltas que he cometido. Te he ofendido, Señor, de pensamiento, palabra, obra y omisión. He cometido la maldad que tú aborreces. En algunas ocasiones, Señor Jesús, débil ante el pecado, he caído en la tentación. Jesús de Nazaret, ten piedad de mí. Mírame con ojos de misericordia. Atiende a mi súplica y trae la paz y el perdón a mi corazón. Señor Jesús, gracias te doy, porque has recibido mi oración. Has atendido a mi súplica y recibo Jesús de Nazaret con los brazos abiertos, tu perdón misericordioso y tu gran amor, que todo lo llena, que todo lo entiende, que todo lo puede y que todo lo sabe. Señor, envía tu Espíritu Santo a mi corazón, con sus dones y carismas, para poder entender tu mensaje y hacer siempre tu santísima voluntad. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Don, en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por venir a mi encuentro, por acompañar mi oración y guiar mis pasos por las sendas de Jesús de Nazaret. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que abras mi mente y mi corazón para recibir la palabra de mi Señor, entender su mensaje y dar fruto bueno y abundante. Habla, Señor, que tu siervo escucha del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 46 al 50. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo, El que reciba a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe también al que me ha enviado. En realidad el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo, Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no andaba con nosotros. Pero Jesús respondió, No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias te doy, mi buen Señor, porque me has concedido este hermoso momento. Has traído tu palabra a mi corazón y la recibo con todo mi amor y con todas las fuerzas de mi ser. Jesús de Nazaret, te pido que durante los días que me resten de vida en este mundo, me concedas escuchar siempre tu santa palabra, recibir tu mensaje, entender lo que me quieres decir y hacer tu santísima voluntad sobre tu precioso altar, mi Jesús Eucaristía. Pongo mi plegaria, mi oración, y en este nuevo día que me has concedido, mi alma se alegra y mi corazón se regocija en tu santa presencia, porque grande eres tú, maravillosas y perfectas son todas tus obras. En tus benditas manos, Jesús de Nazaret, pongo todos mis anhelos, mis proyectos, mis metas, y pido, Señor, que ilumines mi mente y mi corazón para obrar rectamente, para no equivocarme, para no ofenderte, para que todo esto, Señor, que me propongo en este nuevo día y en esta nueva semana que me regalas, traiga frutos buenos, abundantes, y que con ellos pueda edificar mi vida espiritual, ayudar al crecimiento de mi familia y aportar con un granito de arena a la edificación de tu reino. Gracias, Señor, por recibir mi oración. Gracias, Jesús de Nazaret, porque has pronunciado mi nombre y me has permitido escuchar tu dulce voz en medio del ruido de este mundo y al igual que en aquel entonces, Señor Jesús, cuando tus discípulos discutían entre ellos sobre quién era el más grande, hoy, Señor Jesús, te pido perdón, porque en muchas ocasiones he querido alcanzar grandes metas, he querido ser reconocido, pero hoy tú me enseñas que el más grande y el más importante es el que se hace pequeño entre tus hijos e hijas, el que se hace servidor. Ayúdame, Jesús de Nazaret, a tener un corazón sencillo, humilde y amoroso para poder servirte y ser un instrumento útil en tu reino. Jesús, Eucaristía, alabo, bendigo y glorifico tu santo nombre y me postro ante tu presencia santísima porque reconozco tu grandeza, tu majestad. Eres mi Rey y mi Señor, Salvador y Redentor del mundo entero, que ante ti toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos y toda lengua proclame que tú eres Señor. Señor, escucha las oraciones y las plegarias de estos corazones aquí congregados, de tus peregrinos, quienes con la fe y la esperanza puesta en ti, venimos, recurrimos a ti para que nos auxilies, para que recibas nuestras vidas, nuestras familias en tu sagrado corazón y nos concedas tus bendiciones. Jesús, Eucaristía, en tu santo nombre me levanto y continúo mi caminar. Permíteme extender las redes a la derecha de la barca de mi vida para tener una pesca abundante. bañame con tu sangre preciosa, líbrame de todo mal, de todo peligro, de toda tentación y de toda acechanza del enemigo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor por ti muriera, regálanos tu santísima bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, Señor Jesús.